Vamos a continuar con el tronco y la pierna. Hay que decir que para el tronco y la pierna seguramente con un grab nos basta, con un grab nos vale. Por lo tanto voy a coger solo el tronco. Vamos a intentar no coger vértices que ya hayamos cogido antes. Pero tampoco es bueno dejarnos ninguno sin coger. Dejarnos alguno sin cogerlo en ninguna parte. Vamos a pinchar y por ejemplo para esta zona lo que me interesa es directamente un grab con smart. Veamos las diferencias. Tenemos el grab normal que lo intenta desplegar todo en la misma malla y esto hay veces que hay que intentarlo. Y luego tenemos el smart project. El smart project para una pierna y para un tronco nos va a servir de sobra. Voy a coger todo esto de aquí, voy a moverlo y voy a volver a hacer el brazo. Pero esta vez lo voy a hacer con smart. Perdón, sin smart, con el un grab normal. Dejémonos que puede no convenirnos porque tenemos todos los vértices de la mano insertados. Pero a la vez la manopla, por ejemplo, lo estaríamos haciendo mejor. Vamos a hacer un smart project. Aquí tendríamos el brazo en definitiva. Debemos seleccionar la manera de proyectar que más nos interese para cada caso. Vamos a seleccionarlo todo. Vamos a comprobar cómo tenemos todos los objetos ahora correctamente separados. Vemos aquí que tenemos piernas y tronco. Vemos aquí que tenemos brazo. Vemos aquí que tenemos cabeza. Vamos a separarlo más. Vamos a, desde esta vista, seleccionar con cuidado las islas. Llevamos islas a cada una de las piezas separadas. Y las damos a mover. Se me ha olvidado algún vértice, parece. Ahí está. Bien, lo que tenemos que hacer ahora es, he maximizado el visor, es mover estas islas para que cada una ocupe el espacio que le corresponde. Lo que se puede hacer, y de hecho se debe hacer, es coger cada una de las islas y darles a cada una la escala que le toca. Por regla general, a la cabeza se suele aplicar una cantidad, un tamaño y textura mayor que en el cuerpo. Porque el detalle en la cabeza suele ser bastante importante. Así que, es muy común coger la cabeza y escalar, por ejemplo, en el eje Y, para que ocupe una mitad de la textura, mientras que cogeríamos cuerpo y piernas, y les asignamos un cuarto de la textura, y cogemos el brazo, y le asignamos el otro cuarto de la textura. Dependiendo de qué zonas sean más importantes en nuestro personaje, debemos otorgar más peso, más importancia a unas zonas o a otras. Esta decisión es importante, ya que más adelante no se puede cambiar. Por tanto, en mi caso, estoy decidiendo que me interesa darle mucha importancia a la textura de la cabeza, y menos importancia a la textura del brazo, y a la textura de la pierna. Depende de cada personaje, depende de cada persona, debemos elegir a qué zonas de la textura le queremos dar más importancia para continuar trabajando.